Violeta, ¿qué tal? La verdad que me están esperando Me han hablado todos tus compis ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta ¿Cómo se pasa en la academia? Pues estoy muy contenta, la verdad Es súper bonito salir y encontrarse Que tanta gente te aprecia Y súper contenta A mí mismo, mira todos los fans que hay aquí esperando Sí, yo estoy súper contenta, de verdad le agradezco un montón Que además con el frío que hace y todo que estén aquí esperando Yo siempre le digo que se abriguen ¿Cómo ha sido esta mini reunión con los compis? Súper necesaria, la verdad es que salir y encontrarlos a todos Es como que te da ese calorcito No, bueno, de todos nosotros Que al final hemos hecho familia Y volver a reunirnos es súper bonito Oye, ¿has escuchado los singles? Estos primeros que se han anunciado los compañeros Yo solo voy a decir que temazos O sea, como diría no de mi galera, pec O sea, así lo digo ¿Y el tuyo, estás trabajando ya en algún primer single? Sí, ya lo he terminado de hecho Y estoy súper contenta, me encanta Y espero que os guste a todos vosotros Creo que es muy lo que yo soy Que es lo que me apetecía hacer Y nada, estoy súper contenta ¿Y por qué género o estilo has tirado? Pues mira, me lo han preguntado Pero sinceramente no sabría definirlo Pero bueno, así lo dejo un poco a vuestra elección ¿Más movido, más tranquilo? Es movidito, es movidito Tiene su cosita Oye, ¿cómo están viendo los compañeros los que quedan? Que tú te has dejado muchos compañeros allí Porque has avanzado mucho Sí, bueno, yo al final Es ya la recta final Y están ya ahí luchando a tope Por dar lo mejor de sí mismos Y estoy súper orgullosa de ellos Lo van a hacer genial Y que ya queda poquito Pero que al final la vida está fuera Y que ya lo están haciendo genial Y que eso, que les deseo lo mejor Muchas gracias, gracias, chao